Bueno chicos, en este vídeo vamos a hacer el último ejemplo de aplicaciones donde tengamos que ver si la aplicación que estamos estudiando, en este caso tenemos una aplicación que va de zeta a zeta, es decir, de entero a entero, dada por f de n igual a n más 3. Tenemos que ver si esto es inyectivo o si esta aplicación es inyectiva y si es exhaustiva, ¿vale? Tenemos que ver si es inyectiva sí o no, si es exhaustiva sí o no. Bueno, pues un pequeño recordatorio que hemos hecho en todos estos ejemplos, una aplicación es inyectiva cuando tenemos que todos y cada uno de los puntos del dominio están asociados a imágenes que son diferentes, es decir, nunca podrá ocurrir que tengamos aquí un a y un a' que den en la misma imagen. Esto de aquí, esto de aquí no podrá ocurrir. Todos los puntos del conjunto A, que es el conjunto del dominio, tendrán que tener imágenes diferentes, ¿vale? Esto es muy básico, si queréis, si queréis, ya lo digo en todos los vídeos, si queréis inyectiva o exhaustiva, hay vídeos donde lo explico un poco más detalladamente. Y luego tenemos la exhaustiva. Este es el primer vídeo de hoy, así que si me veis un poco tartamudeoso, me sabe mal. La exhaustiva es que todos los elementos del codominio, todos los elementos de B, tienen una antiimagen. Es decir, si nosotros en el codominio tenemos cuatro puntos, estos cuatro puntos van a tener que tener una antiimagen. Si hay alguno descolgado... Como siempre, os recomiendo que veáis todos los vídeos, estos ejercicios, porque es más fácil de entenderlo cuando ya hemos hecho un par de ejemplos. Este es el último ejemplo que vamos a hacer. Bueno, así que mi pregunta es, ¿es inyectiva? Sí, sí que es inyectiva. Y ahora os lo voy a demostrar, es muy sencillito. ¿Por qué es inyectiva? Porque nosotros vamos de Z a Z más y por mucho que nosotros pongamos aquí cualquier número, no se va a repetir su imagen. Si nosotros cojamos el número que cojamos, lo que estamos haciendo es sumarle tres unidades más. Por mucho que nosotros queramos coger algún numerito para ver si pongamos, ¿vale? Lo voy a escribir matemáticamente. Vamos a coger una A y una A' ¿vale? Y vamos a decir que A es diferente a A'. Por lo tanto, tenemos que ver, nosotros vamos a tener que ver que F A, nosotros queremos forzar a ver esto. Si esto se cumpliese, si esto se cumpliese, entonces no sería inyectiva. Lo estamos suponiendo al absurdo. Así que nosotros vamos a coger, cogemos una A completamente, como es diferente, pues no nos importa. Cogemos y sustituimos por nuestras respectivas. Y esto es A más 3 igual a A' más 3. Nosotros pasamos el 3 a un lado, se nos va y nos quedaría esto. Esto no puede ocurrir, contradicción, porque nosotros ya hemos supuesto esto de aquí. Así que, nada, sí que es inyectiva. ¿Es exhaustiva? Sí, sí que es exhaustiva. ¿Cuándo era exhaustiva? Cuando todos los elementos del codominio, todos los elementos de B, tenían asociada una antiimagen. Pues sí, si yo lo voy a poner aquí, si yo cojo, va a existir tanto el 0, cuando n sea menos 3, va a existir el 1, cuando sea n menos 2, y así sucesivamente. Vamos a encontrar todos los elementos del codominio, todos los elementos de B, van a tener una antiimagen. Todos, absolutamente todos. Si los cogemos, los podemos buscar, no los podemos buscar. Aquí, el argumento más válido sería de que nos encontramos ante una aplicación aritmética polinómica. Como es aritmética polinómica, y no tiene, y es completamente recta, bueno, no es exactamente así, cortaría antes, pero bueno, para que os hagáis una idea, vamos a encontrar puntos del recorrido en todo, en toda su función. Así que nada, espero que lo hayáis entendido, en el siguiente vídeo vamos a dar composición de funciones, y nada.